En una rueda de prensa encabezada por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, se presentó el programa de registro partidario. La presentación corrió a cargo del Coordinador Estatal del Registro Partidario, Luis Gerardo Rubio. El coordinador precisó que no se parte de cero porque en el Comité Ejecutivo Nacional se tiene un registro de 41.320 afiliados, aunque aclaró que tiene que ser actualizado. Puntualizó que el programa de registro partidario es afiliación, actualización y en su momento, credencialización. En el mismo sentido, el delegado general del SEM, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, recordó que la meta nacional es aumentar de 5 a 10 millones el número de afiliados y resaltó que la que se fijó para este Estado no es una meta que no se puede alcanzar porque se va a trabajar en equipo. Esta afirmación se vio acotada al preguntarle al licenciado Santiago García López sobre el desconocimiento del Coordinador de Regidores de Irapuato, Jorge Luis Martínez Nava, seguidor de Francisco Arroyo. Hasta el momento no tenemos nosotros, el partido no ha recibido oficialmente el planteamiento. Hoy revisaremos el tema. Nosotros, lo que yo les puedo decir es que seremos respetuosos de las determinaciones que por mayoría tomen los representantes de nuestra bancada en los municipios. Pero el día de hoy lo revisaremos, nos estamos enterando de manera extraordinaria. Yo creo que hemos insistido en varias ocasiones, ya no hay corrientes, y sin todavía saber el motivo, que les vuelvo a insistir, hoy nos adentraremos en el tema para conocer cuáles son las circunstancias de este movimiento. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.